En esta vez frítimamente nos vamos fuera de la galaxia haciendo la cosa a mi manera Te ruego Ken baby, se ve el neve, vamos a ser Será su mirada, su sonrisa, su caminar Será su carisma, mejor como me tratan, y sus maneras de actuar Será su mirada, que no me deja controlar Será su bella cosa, la que me hizo enamorar Será su mirada, que no me deja controlar Será su bella cosa, la que me hizo enamorar Sinceramente me amaba, te metí en el hechizarte Amor y si te no se que me preguntaba Que es lo que tu tienes, que estoy descontrolado Que es mi yo sopa binotizado Será de la manera que me has besado Será de la manera que me has besado Será de la manera que me exige O quizás sencillo Que eres tan bonito Sigo con palabras, cuando tu me hablas Me llegan a descuagarte y devorarte Me daré la definición de arte Arte y musa Tiene que ser de Venus y yo de Marte Será su mirada, que no me deja controlar Será su bella cosa, la que me hizo enamorar Será su mirada, que no me deja controlar Será su bella cosa, la que me hizo enamorar Será su mirada, su sonrisa, su caminar Será su carisma, como me trata, como su manera de actuar Dile que fue, que fue quizás, mi sella brujería Dile que fue, dime, que pienso en ti todo el día ¿Vos sabéis que hay quien fue? Aquí se me cae de brujería Necesito saber que hay quien fue Nena, yo pienso en ti, nena, todo el mundo Por eso me lo rompió una gata que me decía Que me amaba, que daño, nunca me haría una ridícula Que no sabía lo que tenía, pero las cosas cambiaron Y con la sombra del día Será porque me atiende como me lo merezco Será porque comprende como me lo merezco Dime por qué me ama como me lo merezco Bajo me lo merezco como me lo merezco Y dar siempre sincero de mi corazón Que no eres de mi inspiración Tú sabes que te quiero demasiado Un montón y espero que no sea una simple ilusión Será su miranda Que no me deja controlar Será su bella cosa La que me hizo enamorar Será su miranda Que no me deja controlar Será su bella cosa La que me hizo enamorar Será su miranda Su miranda Su sonrisa Su caminar Será su carisma Como me trata Su manera de actuar Mami Aosete Oye Tranquilo Que lo que nos sirve No se necesita Fueras ustedes que no están Oye man La verdad que Te ve A mi madera Alguien No se necesita Y dinero Caress Hidalu Tiene III Y Y ¿Vale? Vario I Vario ¡Yeah!